Algo seca, está sonando mi caja, quita penas y una resaca de primavera. Quita penas y una resaca de primavera. Algo dijo y le bajó la bandera. Salta y quema una escopeta en la cordillera. Lo que veo es la valle y su desnudez. Dios y el diablo en bronce, lo que los mata es la sed. Dios y el diablo en bronce, lo que los mata es la sed. Dios y el diablo en bronce, lo que los mata es la sed. Por pan fresca, le andan sangrando las llagas. Quita penas y una resaca de primavera. Quita penas y una resaca de primavera. El diablo en bronce, lo que los mata es la sed. Dios y el diablo en bronce, lo que los mata es la sed.